Foros de expresión para que tú estés mejor. No se puede gobernar aislado de la realidad que vive cada sector y cada persona. Creo que Rodolfo ha incentivado un debate con el pueblo de Tamaulipas, en el mejor sentido de la palabra, para construir las propuestas que saquen adelante a este Estado y por lo tanto a nuestro país. Yo celebro en mi excompañero de Cámara, hoy candidato y futuro gobernador del Estado, el que vayamos a tener un buen gobierno en Tamaulipas a partir de lo que la gente piensa, de lo que la gente le duele, de lo que la gente quiere y de lo que la gente conoce. Aquí tenemos expertos tamaulipicos de muchas áreas donde estoy seguro que sus propuestas y sus diagnósticos serán parte de la plataforma de Rodolfo Torre, el próximo gobernador de Tamaulipas. Gracias.